El hombre de 32 años, identificado como Warner Álvarez Alvarado, falleció en horas de la noche de este jueves en el sector de Caldera, tras sufrir un accidente de tránsito. El informe que manejan las autoridades es que los hechos se dieron cuando el hoyo exiso iba a bordo de una motocicleta en el sentido Punta Arena-Sorotina, que pronto fue golpeada por un vehículo que viajaba en sentido contrario. Las razones que no están claras invadió el carril, por lo que el motociclista y el vehículo colisionaron de costado. Llegamos y nos encontramos en la escena, un motorizado con un vehículo, un automóvil, aparentemente fue una colisión con una invasión de carril, habría que ver cuál de los dos invadió el carril, ya lo determinarán las investigaciones posteriores. ¿Comenta algo ella en el momento? No, no, se siente la misma, se siente nerviosa, el esposo también se siente nervioso los dos, el único que están poco asustados. ¿Ella la conductora? Correcto, es la conductora. Álvarez falleció en el sitio, mientras que la mujer de 33 años, quien conducía el carro, quedó detenida y pasada con un informe al Ministerio Público, donde sería acusada de homicidio culposo. El cuerpo del hoyo fallecido fue trasladado hasta la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. Tanto la motocicleta como el automóvil fueron decomisados. ¡Gracias!